Para durar, me agontaba buenos paleacates, es el mejor de mis amantes, yo también anduve con Jorge Negrete y ese no se le paraba. Es porque tenía problemas ahí en el chiquilín. En el niés, tenía problemas del niés. Bueno, Aries, Aries, cuida lo que comes porque tragas como puerca y hay infecciones en puerta. No forces el amor, no seas rogona y pues debe estar llegando tu aguinaldo para que lo utilices en pagar tus tandas, lo de Coppel, lo de las colchas Vianney y el Tupperware. Esa es tu suerte, gata. Doña, gracias. Pues yo ya me voy porque ya me hartaron y pues no sé, probablemente nos veamos un poquito más tarde en el más para allá. Espero no porque son medio odiosas, pero pues hay cuando se les ocurra, culeras. Doña, gracias por haber venido y habernos... De nada, ya, no seas barbera, adiós. Pues gracias y pues todo nuestro público, denle un fuerte aplauso a la doña que vino desde el más allá. Esa doña es una grosera, yo por eso me salí. O sea, yo no la soporto, yo soy totalmente Dolores del Río. Y aparte huele feíto, ¿no? Sí huele feo, es que ya está medio... Ya, ya se le venía cayendo un pedazo. Le exhumamos. Ya el chocho ya no lo traía. Lo traía este Tizoc en la mano. ¡Ay, qué asco! Decía uno de nuestros fans del chat que fue la que le dio la madre a Tizoc, la doña. Pues... La que le dio el piedrazo. ¡Ay, no! De repente se me mete. Y también la doña. Exorcismo, ¿ese qué exorcismo? Es un exorcismo por andar de bufona. No, es que acuerden que aquí las energías son fuertes en Go Go Birds. Son fuertes. Porque realmente, vénganos a visitar a Go Go Birds. En Go Go Birds se pone muy padre el ambiente. Próximamente sorpresas para ustedes. Y pues continuemos con las canciones que a ustedes tanto les gustan. ¿No? Que les gusta bailar, que les gusta dedicar, que les gusta alocarse, soltarse las trenzas. Doña Perris, dice Elizabeth Sosa. Sí, no, muy Perris. ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ya, doña, dice Klaus. ¡Ay, no les cayó bien la doña! Bueno, a mí tampoco, puche vieja. Nos cayó mejor Mamá y Ne. Sí. A la otra que venga Mamá y Ne a interpretar nuestros dueños. Voten, voten, chicos. Si ustedes quieren la próxima semana Mamá y Ne o quieren a la doña. Ustedes díganos. Hashtag son los que nos mandan. Hashtag Team Mamá y Ne. Exacto. Ya saben, repíteles nuestras redes sociales para que puedan mandarnos información ahí. Claro que sí. Nuestro Facebook. Estamos como Oski, con Y, Reni, con I latina, Gabito. En Twitter nos podrán encontrar como arroba123, ya te encontré. Y en Instagram estamos como 123, ya te encontré. Bueno, vamos con nuestra canción. No, de hecho, pues, hermana, tengo que decirte que ya nos vamos. Nos está comiendo el tiempo. Y el tiempo en radio es bastante carísimo. ¡Carísimo! Nosotros aquí ya sabes que por dinero no nos preocupamos, pero pues tenemos que darle espacio a nuestro compañero David Méndez, que viene con su programa de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con David Méndez? ¿Qué pedo con David Méndez? Que nos acompañó a la fiesta de osos. Él muy propio. Él muy propio, sí, claro. Él nunca perdió la cordura. No, claro que no. Por favor, no se pierdan su programa. Es él que sigue. Se llama ¿Qué pedo? Y trae un tema muy, muy bueno. Por lo pronto, nos vamos a despedir con este tema. Es un capítulo de Kinky Boots. No, hermana. Ese ya no. ¿Por qué vamos a poner? No, porque realmente no me gusta. Nos faltó tiempo. Y yo creo que vamos a irnos mejor con una canción que a mí, en lo particular, me gusta muchísimo. Y que se los voy a dedicar a todos. Porque es para esas chicas y esos chicos que están enamorados. Y aparte también, no se olviden de escuchar a Sirigo, a nuestro amigo Sirigo, que tiene una voz que ¡guau! Te bajan los calzones. No, a nuestro amigo Marky en Vintage. Marky en Vintage. A nuestro amigo Roger, con los hombres de Roger. Y con toda la gama de programas que tenemos aquí. Horny Radio. En Pride Radio. Claro, Horny Radio, que está buenísimo. Y que ustedes se van a divertir. Y si quieren algún programa nuevo, o quieren algunos temas de los que quieran ustedes hablar o de su preferencia, con mucho gusto, ya saben. Comuníquense con nosotros. Tienen todas nuestras redes sociales. Y pueden entrar directamente desde www.clublobos.com. Diagonal Pride Radio. Y pues, hermana, ya es tiempo de despedirnos. De decir hasta mañana, como topollillo. Desearles buenas noches a todos. Que tengan un fin de semana increíble. Que se pongan la peda mejor que puedan. No abusen del alcohol, abusen del sexo. Y que duerman calientitos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de 1, 2, 3, Ya te encontré. Nos despedimos con este tema de Boy George, que se llama The Crying Game. Nos vemos, chamacones. Pásenla bien. Bye, bye. Hasta luego. Esto es 1, 2, 3, Ya te encontré. Haciendo match con tus sentidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!